200.000 likes y un ex poniendo a cielo a Naiz. Para mí es el hombre más feo del mundo. Estabas diciendo que tu guato está feo. Me dijeron que si en algún momento serías capaz de hablar... O sea, tú tienes que ir en todo eso. Nos arrinconaron, gente arrodiándonos, empezaron a levantar latas de cerveza. Pero la gente empezó a decirle que quema a la mamá, ¿por qué le dejaste por irte de fiesta y así? Entonces, desde que supe, dije... Ah, le quiero gritar a los cuatro minutos. Que la gente te va a criticar y te va a decir, no fue capaz de detenir a algún hombre que me digan lo que me digan. ¿Cómo fue tu primera vez? Me como a Juan Pazurita. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntas Picantes. El día de hoy estoy muy emocionada porque tengo una invitada que hace mucho tiempo quería tener aquí en el canal. Si no, la vemos. Muchísimas gracias por estar aquí en el día de hoy. ¡Qué emocionada! ¡Ay, llegamos! Pues estoy súper contenta de estar en esta serie. Más que nada, estoy súper emocionada, la verdad. Comida. Tengo miedo. La verdad, tengo miedo. ¿Por si me es miedo? Malo que te fuera yo a regresar al teléfono. Dale like a este video si tienen que ser más ríos. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos? Tú dinos, tú dinos. 200 mil. 200 mil likes y un ex poniendo a cielo a dais. No le de like, por favor, escuchaste, escuchaste. Tú y a donde manda, Capitán, no lo viento marinero. Así que, pues bueno. Oye, pues qué placer, qué honor tenerte aquí el día de hoy. Mira, eso es muy sencillo. Nosotros vamos a estar comiendo alitas en todo momento. No podemos dejar de comer alitas en todo momento. Y yo tengo una serie aquí de preguntas que te voy a estar haciendo. Son preguntas, no vas a tomar nada personal. De repente los fans dicen, pregúntale esto, pregúntale aquello. Tú me puedes preguntar también lo que tú quieras. Tú eres libre. La gente dice que está aquí brindando los comentarios. ¿Qué pregunta quieren que la haga listo? ¿Qué? ¿Y yo quedo? ¿No quedando expuesta aquí? Muy bien. Pues saludos. Cheers. Ok, pues mira, tú sabes a qué me dedico. Sabes cómo es el chisme. Entonces yo quiero saber así. A primera instancia me estoy ardiendo. Desde que abrí la puerta, yo ya quería saber que eran si bien. ¿Ey? Yo digo que no. ¿Tú crees? ¿Cuántos años has tenido o qué? ¿O qué te escuchas? No, poquitos como unos... ¿Cuántos? Mira, tú. Pero yo digo que no. O sea, ¿nunca te diste cuenta? Ajá, exacto. ¿Qué dije? ¿Tú así? No, nunca. Eso sí, nunca. ¿Qué opinas a mi familia? Siento que... Si quieres a una persona para que le desinteres, pues simplemente termínala y ya. Haz lo que tú quieras. Pero hay gente que no es capaz de terminar, porque... No quieren lastimar, no quieren romperle su corazón. ¿Pero no crees que lo estén lastimando más? Sí, absolutamente. Imagínate quedar así, todo payaso, todo tonto, mientras tú soñando vivir tu vida con alguien y esa persona con alguien más. Oye, ¿y alguna vez llegaste a revisar ese teléfono o algo así para salir de hoy? ¿O a seguirnos? Confirmo. ¡Sí! ¿Cómo le hiciste? ¿Cuál fue la estrategia? O sea, ¿para mí te había ido a dormir o qué? No, es que bueno, mi novia actual siempre me ha dado como la confianza, entonces siempre me prestaba su celular para jugar. Y entonces, este, pues, me dejaba... Era libre de hacer. Ok. ¿Y nunca te encontraste algo así que te haya removido? No, la verdad no. O sea, la verdad... Bueno, ¿qué? Yo sé por la que te hacían ganar o no. Borra todo. Exacto. Ok. Vamos a pasar algo bonito. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la infancia? ¿El mejor recuerdo de la infancia? Es... Es fiestas de cumpleaños. Como que eso me gustaba muchísimo. Aparte, como que toda la gente... Bueno, yo siempre me acuerdo que corría con un palo de piñata. Ah, no, 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 con los cumpleaños de mi hermana. Y las perseguía para pegar. No. Pero es que... No, 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 porque mi hermana me dice... No, 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 no vayas. Y así con el palo y vestida de cenicienta. Y como que me gustaba eso, como de que yo me veía muy divertida. Entonces, pues, dije, ah, pues como que sí me gustaba como mis fiestas de cumpleaños porque eran de temas diferentes. Eso es como que... ¿Cuál fue la mejor que digas? ¿Este día fue de tal? La de Barney, yo creo. Barney. ¿Y fue el invitador de Barney? ¿Cómo estuvo el rojo de si? No, fue un ventriloco. Pero eso sí estuvo como muy extraño. ¿Por qué? Porque yo a mí es un ventriloco. Y como que todo es así. Pero eso como que me gustó mucho como celebrar mi cumpleaños. Entonces, desde chiquita fue como que tengo muy bonito ese recuerdo. Y sigues así disfrutándose, haciendo pachanga o algo que compras a veces. Sí. De hecho, justo hace poquito hice una pista de disfraces de Disney. Soy fan de Disney, entonces fue como... Dije, quiero que todos vayan de un tema, pero que no me ganen a la bella y la bestia porque eso es mío. ¡Ay, qué padre! Pero yo quiero preguntarte algo, Liz. A ver. Algo muy interesante. Ah, ya vale, ya vale. En algún momento extrañaste a uno de tus ex. Oye, sí es cierto. Me preguntaste a Edith y no sé de qué me puse a hablar que ni conteste. Y a Melina, qué cabrón. ¿Está ahí? Ya ni tiempo. Lo voy a ver. Lo estoy conociendo. Sí, a muchos, a muchos. Yo soy una persona que ya por antecedencia soy como mala sobre los hijos. Oye, ya no, ahorita yo, pues ya lo sé y lo que va a hacer y demás. Pero yo en algún momento sí eran las que volvía con los ex. ¿Sabes? O de que estábamos súper mal, de que me habían levantado la mano o algo así, que ella es imperdonable. Y sí los mandaba, pero yo los extrañaba, ¿sabes? Yo me acuerdo que cuando ella estaba ebria, iba al espejo de mi cuarto que miraba y iba así. O sea, y en mi mente de ebria era como de que no importa, lo perdono, pero no, jamás le hablé, jamás le dije nada. Pero yo por dentro sí era como, me moría por estar queriendo, ¿sabes? Pero nunca me hiciste nada. No, una tiene orgullo, una tiene dignidad, tiene decencia, una se quiere, una sabe lo que vale. Entonces, ¿con cuál princesa te sientes identificada? ¿Con cuál, perdón? ¿Con cuál princesa te sientes identificada? Siento que con la bella. Como que nunca me ha interesado el físico de las personas, sino que lo que a mí me llena es el alma de la gente. Entonces, eso es lo que... Si por ejemplo hay un chico súper guapo así y tiene un alma así de que súper sangrón y así, para mí es el hombre más feo del mundo. Estás diciendo que tu guato está feo. No, aparte de que se me hizo muy atractivo cuando lo vi, pues, cuando lo conocí, dije, este es el hombre. ¿Por qué? ¿Cómo sabe una y eso? Porque, ay, yo sí la he metido tanto que digo, a ver, ¿cuáles son los tips de Cielo Lagos para encontrar al hombre correcto, adecuado, que te respete y que te ame? Siento que el ser tú misma y el que como que sean diferentes también porque hacen como, o sea, negativo, positivo, pues, atraen, obviamente. Entonces, eso, sentí que era diferente a mí, pero que era la persona como que quería y que siempre le decía a mis amigas que buscaba. Y como que lo encontré en esa persona. ¡Qué padre! Si pudieras cambiar algo en tu vida, lo que fuera, cualquier momento, circunstancia, persona, situación, trabajo, no sé, ¿qué sería? Yo creo que haber iniciado esto de las redes sociales desde antes, como que siento que me pude haber atrevido desde antes, pero tenía miedo de hacerlo. Pero creo que también, obviamente, pues, todos los momentos son perfectos. Claro. Entonces, pues, estuve justo en el momento en el que debía estar, pero me hubiera gustado como también haber disfrutado algunos eventos que me perdí porque a veces no podía por la distancia o así. Entonces, me perdí algunos eventos que pude haber ido y eso es lo que dije. Hubiera cambiado eso y hubiera ido. O hubiera asistido, por ejemplo, la boda de Céle y de Badas. O sea, que me la perdí y hubiera podido ir. Ok. Como que digo, eso son oportunidades que tuve que las de Céle. Ya. ¿Cuál es el que más te pesa así de, no, pierden estos premios o ahí estuvo tal y no fui? El video de Rake, de Perfecta, donde debería haber estado mi video y pues, no. ¿Por qué no? ¿Qué hiciste ese día? Porque me avisaban como dos días antes. Entonces, y aparte cuando estaba embarazada, lo hice, aún así que hicieron y quisieron que lo hiciera en mi casa, desde mi casa, que yo me grabara. Para poder estar en mi video. ¿Y no lo hiciste? Sí, sí lo hice. Pero hubiera estado aquí, pues, obviamente con ella. Claro. O sea, estoy mucho mejor. Sí, sí, obviamente. Ajá. Entonces, como que eso fue lo que más me... ¿Cuántos años tienes en internet? Dos años. Dos años. ¿Y cómo cambió tu vida a raíz de que la gente comenzó a ubicarte, que la gente comenzó a conocerte, admirarte, no sé? Cambió muchísimo porque se me llevaban mensajes como de motivación, como así como, gracias a tu video ya se me quitó depresión. O estaba a punto de quitarme la vida, pero vi este video y gracias a ti le di valor a la vida. Guau. Entonces, como que todo eso me cambió muchísimo en el aspecto del que yo que puedo motivar a personas y puedo cambiarles la perspectiva de lo que es la vida. Que significa, pues, que puedes disfrutarlo porque solamente tenemos una vida. Claro. Entonces, eso es lo que me gustó muchísimo y eso cambió en mí como otra cosa como de que tengo que seguir echándole ganas por las personas que están atrás de mí. Por supuesto, o sea, hay alguien que te está viendo, que está siguiendo tus pasos. ¿Cuál es tu objetivo principal de ser, pues, Inter Rodríguez? Mi objetivo, pues mira, mi objetivo es darle trabajo a muchísimas personas talentosas, tener la oportunidad de ser reconocidos, de escalar, de conocer, de viajar. A mí me gusta mucho viajar y definitivamente también, o sea, al final del día lo que hacemos es entretenimiento. Entonces, cuando tú le llevas sonrisas a las personas, cuando tú les muestras que se puede salir adelante a pesar de la tragedia, a pesar de todo, este, muchos de mis seguidores son mis seguidores porque se identifican conmigo porque yo tenía una vida muy fea desde que fui niña. Entonces, un montón de niñas que han tenido vidas igual de feas es como que, ay, mira, o sea, ya no se le cerró la vida, no se le acabó todo por haber pasado por eso. Entonces, es la gente que ve, es la gente que aprende a no perdonar la infidelidad, es la gente que aprende cómo sobrellevarlo, ¿sabes? Entonces, sí es una gran responsabilidad cuando hay personas viendo lo que tú estás haciendo, ¿no? Ah, sí, exacto. ¿Tú tienes haters o todo eso en tu vida? Sí, sí tengo, pero créeme que al principio me lastimaba un poquito, como que decía, no, pues, ¿qué fue estos zapatos, por ejemplo? Y yo decía, no, pues a lo mejor sí están feos. Pero después, este, no fue mucho, o sea, después como que todo eso lo agarré como fortaleza y créeme que ahorita no hay nada completamente, o sea, pasan desapercibidos en mi mente como si no existieran esos comentarios. Entonces, como es más gente buena y estoy luchando con el más amor y menos odio hacia todas las personas, pero igual. Entonces, como que tengo que ser fortaleza para ellos y que vean que no cualquier comentario me puede destruir. Ajá, entonces, eso es ahorita como que sí tengo, pero no lo tomo en cuenta. Ok. ¿Me entiendes? Y... O sea, no lo dejas entrar, pues me das caída como de, ah, ajá, no lo dejo entrar en mi vida. Y... ¿Qué es lo más fuerte que te pasó, este, grabando Exponiendo Infileries? Así, lo que digas. Me expuse demasiado haciendo esto. Una vez casi nos, nos pudieron haber matado, si hubieran creído. Nos subimos a una playa, nos arrinconaron, gente rodeándonos, empezaron a levantar latas de cerveza, sentimos que no había salida, apagaron los leds para que no se mojaran, nos fuimos corriendo hasta el bar más cercano que tenía guardias, fue horrible, pero salimos ulteriores. Pero así de la nada. Sí, pues fuimos a robar a una pareja, el vato se quedó infiel, se puso agresivo con la chica, el guardia que llevábamos trató como de separarnos, la gente se empezó a enardecer, eran mexicali en la playa, no sé qué, la gente estaba ebria, o sea, sí estuvo muy loco. Ah, es que han pasado muchas cosas, pero ese fue el momento más, solo porque todo mi equipo estaba corriendo riesgo, ¿sabes? Y luego a veces uno dice, uno como quiera a las criaturas, o sea, para mí mi equipo, solo como mis hijos, ¿sabes? Sí, porque es tu responsabilidad. Ajá. No lloren, no lloren. ¿Alguna vez has sobre todo alguna polémica? No. ¿Eso fue lo peor? Bueno, una vez, la única polémica que he tenido, y bueno, de hecho, no me gusta meterme en polémica, soy como neutral en todo, o sea, en todo, en todo. Pero la única polémica que he tenido fue cuando vine a los premios de Elliot. Ay, es que también, ¿con quién no? O sea, esos cabrones no. No, pero vine cuando mi bebé estaba casi recién nacido, bueno, no, tenía un mes, pero lo tenía con oxígeno. Entonces, vine, pero por parte del trabajo, o sea, vine a los premios y me regresé al otro día. Pero lo dejé con enfermeras, doctoras, sus papás, sus papás, sus abuelitos y el papá, o sea, mi novio, que es el papá de bebé. Pero la gente empezó a decirle que quema a la mamá, ¿por qué la dejaste? Por irte de fiesta y así. Pero pues en realidad solo son unos premios, ¿me entiendes? Y es por parte del trabajo. Entonces ahí fue cuando como que trataron de atacarme demasiado y ya después expliqué lo que había pasado, que lo había dejado en muy buenas manos. Y en todo momento estaba pues yo al pendiente y al otro día me regresé. ¿Y qué pasó? ¿Se te adelantó? ¿Por qué estaba...? ¿Por qué oxígeno? Bueno, lo que pasa que, sí, bueno, nacido a los ocho meses. A mi hijo también, me adelantó, sí. Y entonces necesitaba como oxígeno para agarrar fuerza en sus pulmones. Pero en realidad solamente era para que oxigenara bien, no era como tan así, tan... Por ejemplo, estaban tan desarrollados los pulmones. Solo estuvo como un mes con oxígeno, pero ahorita ya es... De aquí ya hay algo. O sea, pero es que imagínate, de por sí, tener un bebé es todo una cosa... Todavía siguen las hormonas ahí que ni siquiera eres tú, eres otra cosa, ¿sí o no? Sí. Yo siempre digo, no eres tú, eres otra persona. Y enfrentarte a... Mucha gente. ¿No pensaste en algún momento no decir que estabas embarazada a lo mejor? No, la verdad fue una felicidad muy grande para mí. Entonces, este, desde que supe dije, ah, lo quiero gritar a los cuatro minutos. Y cuando lo hice fue como, ah, quiero compartir esta felicidad que estoy sintiendo. Qué bonito. Y desde ahí fue como muy feliz para mí poderlo compartir, pues con la gente que me quiere, ¿me entiendes? Que son mis fans. Entonces, este, me gustó muchísimo también como lo recibieron ellos. Este, te digo, nada más puedo ver la situación de que... ¿Y cómo te afectó? ¿Cómo te superaste de eso? O sea, ¿cómo, qué pasó para que se los haya olvidado? Ah, solo hice un video explicando, dije, si quieren, este, aceptarlo y si no, pues no puedo cambiar la perspectiva de las personas. O sea, me siento tranquila porque sé que lo hice, no como una mala mamá, sino porque sé que es parte de mi trabajo y lo hago para que Matías tenga un futuro, pues mejor, obviamente. Yo siempre lo digo, el problema a veces al que nos enfrentamos las mamás es que la gente espera que trabajes como si no tuvieras que ser mamá y que seas mamá como si no tuvieras que trabajar, ¿sabes? Entonces, uno que hace las dos cosas. O sea, sí, es muy difícil enfrentarte a un montón de prejuicios, ¿no? Pero pues, o sea, ¿qué? O sea, luego uno lo siente como, o sea, que soy más mamás, estoy ahí pegada todo el tiempo y renuncio a mis sueños, renuncio a mi vida por el bebé, aguanto lo que sea el papá para estar yo al lado de mi hijo, o sea, no, ¿sabes? A veces hay que cambiar eso, aunque uno también sienta feo de dejar a sus hijos porque pues también es como que tu bebito quiere estar con él, pero pues la vida tiene que seguir, tú tienes que desenvolverte, tienes que triunfar, llegar a donde tengas que llegar, ¿sabes? Que todo es por ellos, ¿verdad? Sí, y la gente cuando critica, cuando juzga, o sea, de repente sí tocan unas fibras ahí medio, sí, como sensibles, truculentas. Oye, ¿qué opina tu familia de que seas famosa? Bueno, pues ellos siempre me han apoyado desde un principio, entonces ahorita, bueno, de hecho se quedó con sus abuelitos, que son mis papás, ellos me dijeron, no, pues vayan y nosotros nos hacemos cargo de Matías, entonces siempre me han apoyado y eso es lo que les gusta, como que quieren que sea portavoz de muchas personas con discapacidad y sin discapacidad para que sean escuchados mediante, pues mediante yo, o sea, mediante mí. Y tu bebé, ¿qué piensa de que seas famosa? Le gusta. Sí, la verdad es que sí le gusta, me piden fotos, él se mete, y luego a veces no, o sea, cuando no me reconoce, sí, como que cuando me reconoce, ¿no? Pero cuando no, es como, mi mamá, eso es otro día, ¿sabes? O sea, como de, ¿por qué no le has pedido fotos? Sí, no, ¿qué te has pedido? Ajá, y a veces eso a veces sorprende, ¿no? Es como que llegamos a alguna tienda en algún lugar así extraño, ay, les veo las encuestas y me dijo, no, 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 ya me dijo que quiere ser youtuber, pero yo estoy logrando postegar eso lo más que se pueda, pero no, pero sí, ya me la hacen tensión, o sea, ya ahorita más bien jugamos, no, me dice, mami, quiero grabar y yo lo grabo, lo grabo, lo grabo, lo grabo, Y ya, no, o sea, hasta el momento no me ha dicho Mami, ¿y mi video por qué no tiene corazones? No, no, no hemos llegado a ese punto, pues Ajá, no, como, ni he subido los videos Yo creo que mi hijo ni sabe, pues Pero, ojo, o sea, si no tiene la comprensión Para darse cuenta de eso, pues entonces No es que neta necesite Simplemente que lo apoyes en sus sueños Sí ¿Tú dejarías a tu hijo a hacer lo que él quiere hacer? Sí, la verdad, sí, porque Siento que la familia Y que te apoye una familia, lo es todo O sea, sentir el apoyo de una familia, lo es todo Entonces, si él quiere, si su sueño es, no sé Hacer videos también Que lo haga, o sea, que se atreva Que sea valiente, que tenga fortaleza Y que siga sus sueños, o sea Que sea como Pues sí, que tenga valentía, creo que la valentía Lo es todo, ¿no? Y la seguridad en sí mismo Aún no O sea, que se dedique a lo que quiera, que sea el que le guste, quien le guste Pero que sea feliz Eso es lo más importante Sabes, como papá se nos olvida, pero eso es lo más importante Ajá, eso ¿Crees que este...? Es que nadie me ha hecho tantas preguntas, ¿eh? De verdad ¿Sabes qué? Me sorprende más ¿Todo sí es interesante? Claro, sí ¿Cambió mucho el que hayas mostrado a tu bebé en redes cuando no lo mostrabas? Ajá, ¿o qué fue lo que te motivó a hacerlo? Bueno, cambió para mí Porque para mí era muy triste y muy frustrante Que lo más importante de mi vida Yo no lo podía compartir con lo entonces más segundo, más importante de mi vida ¿Sabes? Ajá Lo dije como redonde mucho más Pero a veces era muy feo grabar una historia y que mi hijo hablaba y yo tenía que volver a grabar la historia O sea, para mí era muy triste Y así que sí, sin que la gente supiera, pues una vez le pasó una tragedia, le aventaron algo O sea, fue una cosa muy loca Así para mí fue más, más me estoy así como, oye, ¿por qué no sabés? Yo sentía que tenía un secreto, todo el día atorado de no poder decir yo, ay, seguimos de nada porque hoy mi hijo me hizo una carta, no sé, ¿sabes? Este, no fue mucho tiempo tampoco, pero sí, para mí fue, fue una liberación ¿Y qué te motivó? Al principio yo lo hacía como por su seguridad Sí Porque para empezar yo ni siquiera sabía cómo manejaba yo misma la fama Ajá La gente me odiaba porque empecé yo con mucha, mucha polémica porque no estaban de acuerdo con mi contenido, ¿no? Entonces a mí me preocupaba que a mi hijo le pasara algo por eso y mira, le pasó sin hacerlo en público Entonces ya cuando yo como que agarré el camino y dije, bueno, así va a ser, va Y más porque él se metía a la cámara, se metía a la cámara, se metía a la cámara Te gustaba Ajá Te lo prometo que me ponían a grabar a mí historias, campañas, y él dijo, ay, se metía a la historia Ay, no, pero no Eso, eso me motivó ¿Qué es lo más extremo que te has animado a hacer? En, no sé, en la intimidad, alguna vez has hecho un trío, por ejemplo No, jamás, no, de hecho no, nunca he hecho un trío y no tengo como pensado hacerlo porque no me, no es como algo que me llame la atención, ¿me entiendes? Entonces, nunca lo he hecho y no Pero y si tu vato te dice un día, oye, tengo ganas de experimentar, quiero ver a qué sabe, qué se siente No, pues que se quede cuando vean Sí, y por ejemplo, ok, tu familia suena muy bonito, todo muy bien, ok, pero a ver, ¿qué pasaría si te enteras de que tu novio te fue? Eso de la intimidad siempre he dicho como de que no, no ven bien, entonces si me llegara a ser infiel, pues no tomaría venganza, pero simplemente pues es como ok, wey, si no puedes ser fiel, es para que quiera una persona que está en mi lado cuando puede haber otra persona que pueda ser metido Que yo, o sea, necesito como que, si yo estoy siendo fiel, que también lo hagan, ¿me entiendes? Pues o sea, que tengan empatía Pero o sea, entonces, te valería lo bien que se llevan las familias, que tu hijo va a crecer sin el padre, que la gente te va a criticar y te va a decir, no fui capaz, te lo he tenido a un hombre Podrías con, no, es que neta, es lo que la gente te dice, a mí me decían así de, no, no puedo volver a tener, es una mala mujer No es la misión de la vida No, sí, o sea, aunque me dijeran lo que me dijeran, pero no Más bien por mi salud mental, porque creo que algo de infidelidad es como, pues sí, siempre lo vas a estar recordando y no vas a ser feliz, ¿me entiendes? No vas a tener la misma confianza y a lo mejor se va a poder volver algo tóxico en algún punto Sí Entonces, si yo quiero salud mental, pues mejor, ¿para qué? O sea, dejarlo ahí y que me digan lo que vivieron Pero, más que nada, porque me lo entiendes, o sea, como es estar bien emocionalmente Claro Y por ejemplo, ¿qué opinas? Le digo, lo voy a mencionar porque tú lo sacaste de corazón, ¿verdad? Pero hay chicas del medio De la vida Que aguantan infidelidades Por los hijos o por el amor Pero ya es constante Y cuando es público es peor porque todo el mundo se entera Y entonces tú te conviertes en la burla Le pasó a la chica esta de Sagué O sea, él fue la cura Y a ella la destrozaron O sea, a la de Edwin Cass Que todo el mundo también Y luego pone sus fotos así Desde los no sé cuántos años En la prepa ya eran novios Y toda una vida juntos Y pues todos de no, sí, perdónalo ¿Por qué lo vas a dejar si llegó toda la vida juntos? O la que tú dijiste O sea, también cuántos veces me he nacido bien públicamente Y ya, pues ahí sigue O sea, ¿tú qué piensas? ¿Por qué crees que sea? Bueno, siento que Era más o menos grave Porque es la noche a pente Que también a lo mejor A lo mejor Ella está muy enamorada O él está muy enamorado Y que se hayan dado la oportunidad Y hayan puesto como No sé, un contrato De que no se pueda Como la vellosa ¿No? Sí, le puse un contrato Así que no le podía hacer en fiel O le iba a cobrar quizá O sea, o de que a lo mejor Lleguen en un acuerdo De sabes qué Esto no va a volver a pasar O a lo mejor Simplemente es amor Y que se perdonaron de corazón ¿Qué fue lo más feo Que has cachado Como que te han sido fiel? ¿Sí te han sido fiel? Uh, sí Un montón de veces Yo tengo tantas historias Sáquate de a mí Yo acababa de ser mamá Ya había perdonado la infidelidad Durante el embarazo Como por darle la oportunidad A la familia O sea, sí me di esa oportunidad De Ok Cuando descubro Pues que otra vez Me fue infiel Porque le revisé el teléfono Pues lo mandé a la fregada Mi bebé tenía dos meses Y él buscaba cosas Que a lo mejor en este momento Ya con todo lo que he vivido No me afectaría Pero él buscaba atrás Él buscaba servicios de masajes Él consumía O compraba cuerpos ¿Sabes? Y me fui años atrás Y cinco años atrás Y buscaba lo mismo Entonces no era como que Una vez por cura Con los amigos No, era algo que él tenía Y yo no pude con eso O sea, yo recién parida Con 18 kilos arriba Dije ¿Cómo que la persona Con la que yo quiero envejecer? ¿Cómo que el papá y mi hijo Está buscando cosas? O sea, para mí fue O sea, como que te cayó Y como te digo Y luego con las hormonas Sí, es lo que te digo O sea, eres otra persona Pues no, no, no pude Algo muy bonito ¿Cómo fue tu primera vez? Su cara me hacía Yo pensé que iba a ser como de Y yo digo ¿Qué está haciendo esta mujer? La verdad no me acuerdo No, no, no pude O sea ¿Cuántos días tenías? Como... ¿Talese? No, no Como 19 ¿Y no te acuerdas? ¿Tan mal estuvo? Es que para empezar Como que tenía mucho alcohol Yo siempre decía así Cuando pierda mi virginidad Va a ser O porque estoy muy enamorado O porque estoy bien pedra Y bien caliente Y tú estuve la segunda Ah, entonces como que no me acuerdo La verdad literal no me acuerdo No manches Entonces si estás viendo este video No va a estar Pero sí Fue como Bueno, ¿Y cuál es la vez que recuerdas? ¿Qué dices? Ah, esta vez Sí, fue la chida Yo creo que la primera vez Que mi novio No Nada más ¿Por qué te estás escuchando? No Este fue muy Mágica Pero fue Fue en un hotel En la playa En tu casa En su casa En el carro En la moto En el elevador En el avión En el semáforo Ah, no Celebramos nuestro Este mesversario Y fuimos a un pueblo mágico Ay, qué romántico Entonces En un pueblo mágico Bueno, no Literalmente Ahí no 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 A ver Ya sé Una buena Están en una lancha Que se está hundiendo Tu hijo Y tu esposa Solo puedes salvar A uno De los dos ¿A quién salvas? A la lancha Ya no sé Muere nadie Porque saldrá la lancha No 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 lo sé No Pues Matías Matías No Pues Yo creo que él también Mi novio haría todo por el bebé Entonces A Matías Obviamente Entonces él también Yo sé que Todo Pues salvaría Matías ¿Sí? Espero Es muy común Yo se pregunto mucho con amigos Y así Y es muy común Que la mujer diga que a los hijos Y que los hombres digan que Ah Deja Sí Es muy común Ustedes confirmen Déjenle aquí en los comentarios ¿A quién salvarían? ¿No? Digo Si pensamos así Estrategicamente Pues podrías salvar a la mujer Porque no Voy a sacudar a tu esposo ¿No? O sea Partiendo desde ahí Creo ¿O no? Pues si los amo A lo mejor yo también me hundo ¿A quién matas? ¿Con quién te casas? ¿Y con quién haces el delicioso? Alejandro Spacer Que ya no es el niñito Que todos conociamos en la televisión Ambas ahorita Y Robert Pattinson Ok Me caso con Robert Pattinson Porque siempre ha sido mi crush Desde crepúsculo Seguro Desde crepúsculo ¿Y ahora ¿Qué opinas de Batman? Antes de que terminemos eso Buenísima Estaba impactando Ah sí Con el Robert Ok Ok Y mató A Alejandro ¿Por qué? Es que no ¿Por qué se parece a mi hermano? Porque tu novia te va chingar Llegando a la casa No Es que siempre he pensado Que se parece a mi hermano Muchísimo Entonces como que Va a ser como muy cringe Eso Entonces Por eso lo mato Y yo creo que Me como a Juan Pazurita Cochinota Cochinota Pero sí ¿Qué dicen mientras nos aventamos El helicóptero? Hay que ser A ver tú A quien casas A quien matas Y a quien te comes Ok A Robert Pattinson Maldita sea No contestas Gaeva Eh Dice que no Ah Sí Pero una Pero una Que huele Típico de los sex A ver Rod Contreras Este Alex Casas Ok Y Ay Alex Casas Que sí lo conozco Qué bien Fuerza que vea esto Y Abadir Derbez ¿Por qué difícil? ¿Te gusta? No Pero sé que Es tu amigo Entonces Híjole A ver ¿Vas a ir Derbez? ¿Los Contreras? ¿Los Contreras? Y Alex Casas No, vale A Rod Contreras Lo mato No lo ubico O sea De persona No busco nunca Ni hice nada Nomás a la edad Que le gustaba Y pues miraba sus TikToks Y a veces me decía Ay, qué bueno ¿Qué bueno? Que te mandaba referencias Así de Mira, hace esta TikTok Ay, pudo ser el rato, güey Y yo así Me voy a ver Igual de masculino Que Este Pues Alex Casas O sea Me lo tendría que comer Aunque yo no quisiera Porque Para mí Yo lo veo como un niño Chiquito Como su carita Así, todo bonito Como que No quisiera No lastimarlo O sea, no sé Porque dinastía de la vez Siona El legado O sea A ver Me avisó Como Bueno, ahorita Estaba en cine Netflix ¿No? Yo digo ¿A ustedes qué opinan? No, la verdad es que Nadine es muy guapo Es muy carismático O sea Aparte de mi teoría Muchísima Yo creo que La diversión es Lo más ¿No? Como que Con eso ya Y su familia Siento que es Como también Súper agradable Ya Que se case con Badir Sí Badir Si estás viendo este video ¿Te acuerdas cuando estábamos Atrás de mi comunidad Estaba hablando Que ya hemos tenido aquí No me lo he pensado No me lo he pensado No se lo puede No se lo puede Anaís Pues un placer Tenerte aquí En mi canal Me encantó Echa a enseñar A mí me encanta El chisme Entonces que hayas Tenido la oportunidad De venir a hacer un espacio Yo sé que cuando uno va de viaje Es porque anda ya Bien comprometida Entonces que bueno Que hiciste Estas cosas No, muchísimas gracias A ti Me divertí de verdad Muchísimo Y me hiciste sentir Muchísima confianza Y qué bueno Que fui una de las personas Que te hizo muchas preguntas Sí Qué bueno Este porque ahora sí Salió muchísima verdad Entonces estoy súper emocionada Por que salga este video Aparte Admiro muchísimo a Liz Como mamá Y también como creadora De contenido Entonces estoy súper feliz De estar aquí Ay qué bueno No Qué bueno No 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 Me encanta Pues déjenos de aquí Abajito ¿Qué otra pregunta Creen que me haya faltado Hacerle a Cielo Y cómo te encontramos En tus redes sociales En todas mis redes sociales Estoy como Cielo Anaís Entonces síganme Y también sigan a Liz Y pues Apóyenla Oficial Nos vemos en un siguiente video ¡Los quiero! Bye Bye